Pero nos tenemos que ir, pero miren, miren Nush, ustedes creen que lo vamos a poder subir a la combi, y miren a Nino, ahí está Nino, no se quiere ir, miren, ahí está, tranquilo, miren, ahí, ahí él está tranquilo. Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi muchacho? Y Cachito está acá, miren, Cachito anda por acá, ahí está el cachorrín, está bien acostadito mi muchacho, está bien a gusto ahí. Estamos en un bello hostel, la verdad es que se llama Casa Maceta, y es un hostel bien bonito, la gente es bien buena onda, toda la gente que trabaja acá es muy acomedida, se han portado muy chido con nosotros, estamos muy contentos, y nos vamos a ir ya de aquí para continuar, pero vamos a otro lugar muy chulo, vamos a parar en un café que se llama Entre Nubes, y ellos tienen su marca de café, tienen un jardín precioso, he visto fotos que me ha llamado mucho la atención, y parece ser que dejan acampar, estamos muy cerquitos, estamos como unos 15 kilómetros, y yo quiero ver ese jardín, probar el café, estar ahí, y comprobar, comprobar, si es cierto, que es el mejor lugar, la mejor cafetería, para estar aquí en la Ruta de las Flores, así es que si me acompañan, vamos a descubrir Entre Nubes, y vamos a pasárnosla bien, vamos a pasárnosla bien, hoy es un día maravilloso, mucho sol, es un día espléndido, este es un día espléndido, vamos. Para los que no nos conocen, somos Eva y Carlos. Hace 5 años decidimos salir de México, para recorrer Latinoamérica, en nuestra querida combi amarilla del 77, a la que cariñosamente, llamamos Cookies. Pero no vamos solos, vamos acompañados de nuestros queridos tripulantes de cuatro patas, Nino, Nush y Cachito. Juntos, hemos recorrido 17 países durante más de 5 años, y seguiremos avanzando, hasta llegar de vuelta a México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso sí, fue una visita express. ¡Vámonos! Bueno, pues llegamos, pero ahora hay que ir a preguntar qué onda, porque, pues bueno, siempre hay algún dato que nos pueda sorprender, entonces, vamos a preguntar una, si se puede acampar, hemos escuchado que sí, es un parking, no es un camping en este lugar realmente, sino, pues a cambio de que tú pagues, vamos a ver cuánto. ¿20 dólares? ¿10 por persona? Pues sí, pues sí, ¿se nos va a salir de comprar? Vamos a darle lo más que se pueda a este lugar. Seguro que hay más lugares, pero quizá este es el más popular, y pues que nos permiten estacionar aquí, acampar, pasar la noche, y el día siguiente, mariposita, a otra flor. Así es de que, vamos a quedarnos esta noche, pero no vamos a preguntar, no vaya a ser que cobren más, el lugar de entrada se ve de normal a malo, vamos a ver. Es el parking, pues claro, bueno, hemos visto fotos muy bonitas, vamos a ver. Vamos a ver, venga, vamos Eva. ¿Están saludando? ¿Viene en plan de ataque? Oye, pero no puede ser, ¿cómo que nos estás atacando? Oiga, nos está atacando el pato, no puede ser, hombre, tanta agresividad, hombre, contrólate un poco. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Qué van a hacer los gatos cuando vean esos patos? Se va a poner interesante la cosa, ya veremos. Creo que aquí vamos a tomar muy buen café. Algo me lo dice, ¿cierto? Yo he vivido que tiene su propia marca de café. ¿Sí? ¿No? Ah, entonces eso fue un chisme. ¿Ah, sí? Ah, no, sí. Queremos pasar una noche en la combi y queremos saber cómo funciona. Sí pueden quedarse, la noche vale 10 dólares. Ok. Quedarse por persona, incluye el desayuno. Ok. Y también la ducha, el baño. Ok. Perfecto. Genial. Tenemos un mirador donde pueden observar las montañas con las plantaciones de café. Ok. De la zona, ¿verdad? Muy bien. Mira, ahí quedaste muy chula con esas flores. Pero Ivania, ¿sabes el nombre de esa flor? Es jadevini. Es una planta que vino de las Filipinas. O sea, es como sumamente delicada. Actualmente está en peligro de extinción. Es una como de las abstracciones que tenemos en nuestro jardín. Requiere de un montón de cuidado. Luego, quizás después de dos años logramos aclimatarla. Ok. Generalmente cuando buscamos el salvador nos salen como noticias, tal vez, que no van acorde con lo que vivimos en el día a día con los turistas. Yo les digo, cuando me preguntan que entonces por qué el arma o por qué la vigilancia, es que tenemos un dicho acá, que es mejor tener un arma y no necesitarla, a necesitarla algún día y no tenerla. Yo no conozco nada de armas, pero ¿qué arma sería esa? Esa es una escopeta marca Mavari Calibre 12. ¿Y son rusas esas o qué? No, esta es esta una. Esa está buena. Estos son buenos para hacer rifles. Son buenos. Teodoro va a ser el encargado de cuidarnos hoy en la noche. Ahí estamos. Muy bien, Teodoro. Un placer. Gracias, Teodoro. Se llama Tumbergia. El origen de esta es Madagascar. Ah. O sea, está vigilando, pero también para la oreja y se aprende todas las cosas, ¿sí? Tiene que. Tiene que. La verdad es que hay que aprender algo porque la gente pregunta y tiene que contestar una nueva carta. Pues te felicito. Es una expresión, como poco a poco. Y como con la combi no se puede ir rápido, pues le pusimos ese nombre al viaje. Pero hay que admitir que no es fácil para la gente que no es catalana. Chinuchano suena muy raro. Ay, qué bonitas. Vengan, chiquitas. Vengan, no se vayan. No se vayan. ¿Ves? Es tu culpa. Me lo espantaste. Tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya me voy, ya me voy. Ale, traje un ayudante. No necesita uno. Ah, con ustedes, mano. Sí, va con los otros. Mira cómo ve a los patos. Ya se los están marginando rostizados. Oigan, hemos bajado. Ahí viene una. ¡Y! Viene en plan bronca. ¡Ah, caray! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Aleluya es sin muda. Pero miren, las están aquí. Oigan. ¡Anda! ¡Uy! Esos ya están grandes. Las ocas. ¡Anda! Y ahí vienen las ocas también. ¡Madre mía, cachito! ¡Madre mía, cachito! Aquí va a estar complicado, hijo, ¿eh? Nos están haciendo una encerrona todas las aves. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué te dicen estas? ¿Eh? Están bien locas, ¿eh? Están bien locas, hijo. Mira, ahí las tienes detrás. Mucho gusto. Igualmente. Carlos, servidor. Y el Bayro. ¿Y qué tal Nicaragua? Todo rico. Estuvo bien. Ah, no, sí. En Nicaragua la pasamos muy bien, sí, sí. ¿Que nos sigues en el canal? Sí. ¿Has visto algún video? Hemos visto un par por ahí. Ah, qué bien. Hemos visto a algunos por ahí. ¿Y qué tal? ¿Ya comieron pupusas? No, ya comimos, pero hasta por las orejas. Por esta zona hay unas pupusas súper, súper ricas. En esta zona están las de Tenquique. ¿Las de qué? Que es como un hongo. Es como un hongo que sale de un árbol y es muy caro, pero muy rica. Solo que de Tenquique hay únicamente en invierno. Ah. En invierno nada más. Espérame, mira. Bueno, Nino, Nino, tranquilo, que nos las cobran. Nos las cobran. Si les haces algo, nos las van a cobrar, ¿eh? A ver, a ver. Tranquilo, Nino, no te quieren hacer nada. Simplemente quieren conocerte. Te están conociendo. Otras que es por temporada, también son las de Ayote, que son muy, pero muy ricas. Pero tú me estás diciendo puras que no hay ahora. Sí, pero son muy, muy deliciosas. También es de invierno. Un pretexto más para que pueda volver. Para volver en invierno. ¿Se van a quedar aquí ahora? Sí, se van a quedar en invierno. Ah, entonces por aquí vamos a estar y cualquier cosa estamos a la hora. ¿Tu nombre cuál es? Bayron. ¿La va a probar esta vez? Ala, ala. Nino, que nos las cobran, coño. Nino, déjalas en paz. Déjalas. La pupusa prácticamente es algo muy cultural de acá y en las partes de los hogares que no tienen tal vez tanto dinero, hacen pupusas sin queso, solo le ponen layote, hacen de cualquier demora, de cualquier cosa y quedan ricas también, quedan ricas. El 63% de los salvadoreños comen o y cenan pupusas. Sí, no, si eso, por ejemplo, me imagino que en México tacos por todos lados. Sí, no, hasta por las orejas. Y en El Salvador pupusas, vamos a una ciudad, a un pueblito de aquí de El Salvador, cada esquina hay puestos de pupusas o en la carretera donde no se ven casas hay pupusas. Comerlas fuera de acá no es lo mismo como comerlas acá en El Salvador. No, nunca va a ser lo mismo. Me imagino igual los tacos, nada. Pero te voy a decir una cosa, aquí en El Salvador hacen muy buenos tacos. Oh, me están dando un hambre ahora mismo. Bueno, Bayron, pues nada, hermano, muchas gracias. No, mucho gusto, estamos a la hora. Muchas gracias, Bayron, muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, Bayron. Oigan, pues ya sé hambre, vamos a cocinar en la combi y por la tarde vamos a ir a caminar. Esto tiene muy buena pinta, pero estas gallinas nos traen en jaque con los gatos. Esperemos que todo esté bien, esperemos que los gatos sepan comportarse y que todo esté tranquilo. Vamos a cocinar algo, por la tarde caminamos, en la tarde trabajamos un ratito y mañana o quizá más al ratito nos muestren cómo hacen todo el proceso del café. Está un poco caro el café, pero tiene un olor. Tú entras ahí y eso huele a gloria, así es de que vamos a ver si compramos una bolsita de café, vamos a ver si tomamos una tacita de café, vamos a caminar, muchas cosas. Nos la vamos a pasar muy bien aquí. Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, qué buena vista, eh! Miren, amigas y amigos, todo lo que se ve todo lo que se dé ahí, el 50% de esas plantas es café. hemos hemos decidido venir a echarle un vistazo así en pleno sol así en pleno sol pero no no es la mejor hora pero es que saben qué pasa que me da miedo de que luego sea más tarde y haya mucha sombra y entonces no se alcanza a apreciar la verdad es que la vista desde aquí es bonita es una caminata bien cortita como de 120 metros o sea nada o sea es como para hacer el desempanse después de comer la industria que procesa el café hasta ha quitado de la pulpa le llaman ellos beneficios hay varios beneficios en toda esta zona que le llaman ruta de las flores pero que anteriormente se conocía como la ruta del café tiene más sentido que se llamara la ruta del café pero por algún motivo decidieron poner la ruta de las flores los que sepan por qué le cambiaron el nombre cuéntenos amigos salvadoreños porque a mí me gustaba más o como en colombia en colombia le llaman el eje cafetero siempre la ruta de las flores yo aquí lo que veo es puro café y en el restaurante tiene muchas flores pero no quiero decir que son muchas flores de todas partes del mundo que no son las que son que no son originales de aquí seguramente también tienen acá pero bueno las dos que nos han contado de momento son de afuera sí pero la vista es chula ahora pero ahora mismo me estoy desando me está dando todo el sol en la cara la temperatura acá en las tardes es calentita es rica en las sombras está fresquita mes de febrero o sea recuerde igual igual sale en marzo este vídeo y cuando cae la noche siempre es fresco por las noches así de que vamos a dejar aquí todo esto vamos a seguir caminando un poquito vamos a la sombra vamos a la sombra vamos a la sombra venga vamos el que el buen árbol se arrima buena sombra le cobija pues lo mismo pasa con el café el café necesita un árbol protector y entonces en algunas partes digamos que deciden ponerle aguacate y aparte de desarrollar la industria del café se desarrollaba al unísono la industria del aguacate o de algunas otras plantas aquí lo que hemos visto mucho es que está arropado de pino entonces el café de esta manera cuando miren estos pinos todos estos pinos por los que vengo yo caminando en el sendero son de alguna manera los que arropan de las ventoladas a toda la planta del café y yo veo mucho café salvadoreño por todas partes en esta zona en la que vamos caminando seguramente debe ser un buen café miren ya sé que van a decir bueno pero ya sabemos cómo es el grano del café pero es que miren a mí me pasó algo muy curioso con eva eva no sabía cómo eran el café sí pero no sabes cómo eran los cocos entonces muchas veces creemos que el café se dé ya en polvillo y ya está listo para ponerlo en la cafetera y no es todo un proceso de estas plantas que acabamos de ver se extrae esto que lleva pulpa y entonces la pulpa se fue el grano se fue el grano tomó poco ahí está el grano salió la mitad del grano bueno ahí está el grano entonces hay que quitarle aquí está ya el granito el granito la pulpa del grano es dulce es muy dulce la pulpa del grano la va a probar eva si la prueba es dulce no te pero es que es dulce no quiero si ya se prueba tu grano mira esta pulpa tiene un sabor súper suave bueno se le quita la pulpa y una vez que se le quita la pulpa se deja secar no tostar simplemente se deja secar y una vez que se seca ya ya se puede decidir a cómo tostarlo x y z hacer las combinaciones diferentes mira eva con los dependientes mira bien podrían hacerse unos pendientes eso es una flor es una flor de este árbol ya tienes tus nuevos aletas caray maestro qué bonito te quedó es y por poco y no llega mira ya tiré la mitad como te consientes es todo para ti oigan hoy va a ser esta nuestra oficina hoy vamos a trabajar aquí ustedes nos preguntan quién nos financia el viaje cómo la hacemos de dónde sacamos la plata y todo si somos ricos y no tenemos plata la vamos generando sobre el camino realmente eva es un genio si no has visto los vídeos de cómo generamos la plata por aquí te bajaron enlace de la auto entrevista que nos decimos de cómo hacemos plata para para ir viajando y lleva va haciendo va haciendo realmente el milagro de que esto sea posible y a darle que el día de mañana vamos a visitar concepción de ataco que está muy cerquita de aquí hoy y yo me pedí yo me pedí una horchata de amor otra vez me he vuelto adicto me he vuelto adicto a la horchata de amor si no preguntes bueno obviamente tiene que ser café de ellos verdad sí 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 un 10 con lo poco que te gusta que te filme tomando carrera vale 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 corte corte miren he probado el agua de horchata de maní y he probado el agua de horchata de morro si no sabes que es el morro vete a ver el vídeo rapidito para que veas que es el morro en este vídeo explicamos que es el morro y esta vez me han traído un agua de horchata pero aparte de morro lleva maní y a mí ya me gustó también el agua de maní también a eva le gustó el agua de maní nos gustó mucho el agua de maní y ahora imagínate juntas las dos bajita popote como le llaman en tu país a esto aquí dice pajitas pajillas aquí dice pajillas como le llaman a tu país no la use se la vamos a dejar aquí nueva y le voy a meter ahí la trompa a ver si puedo meter pero va a estar difícil meterle la trompa y va porque es que es cuadrado mira es cuadrado este tamaño de copa de rey y es de leche porque también puedes escoger si es de leche o es de agua y yo escogí de leche guau no no neta está riquísima es que sabe maní y amor al mismo tiempo claro porque es de maní y morro pero está muy rica guau creo que esta es mi preferida ya casi está por anochecer tenemos los últimos rayitos de sol pero me han dicho que ahora aquí donde estamos entre nubes les han llegado café y dicen para beneficiar entonces no entiendo muy exactamente qué se refieren para beneficiar el café y ahora mismo lo están haciendo y vamos a chismear a ver de qué se trata esto de beneficiar el café venga vamos debido al sonido de la maquinaria fue imposible grabar el audio el beneficio del café consiste en seleccionar el café de aquí se obtendrán dos calidades la que nos interesa es la mejor la cual pasa por una máquina de lavado que se encarga de quitarle a la cerecita del café el musílago y alguna que otra cosita para dejar de esta manera el grano completamente desnudo de aquí pasa un proceso de secado y algunos beneficios como el de entre nubes cuentan con una enorme tostadora que utiliza para producir su propio café y así tenemos un sabrosísimo café salvadoreño oigan amigos si ustedes pudieran oler si ustedes pudieran oler el rico aroma que ahora mismo hay aquí es que no lo creerían si les antojaría ahora mismo una tacita de café se levantarían ahora dejarían este vídeo ahí y se irían a preparar un rico café el olor de todo el lugar cuando tú estás en el café inunda todo el todo el restaurante lo inunda de ese olor tan rico que es el café yo soy un adicto al café yo al día tomo aproximadamente unas tres tazas de café son tres tacitas que me tomo todos los días y las necesito sí o sí para arrancar durante el día y estar bien el lugar es bien bonito miren el lugar es ahora han encendido unas luces muy chulas es muy bonito este lugar súper recomendable un poquito se nos escapa a nosotros del presupuesto del día a día pero bueno pues no siempre tenemos la oportunidad de conocer lugares así así de que creo que ha valido la pena sí yo de los lugares que he estado aquí en el eje en lo que es la ruta de las flores yo creo que es el lugar más chulo es el lugar más bonito para llegar comer tomar una buena taza de café en el caso nuestro pues vamos a acampar pero el lugar es muy bonito ya vieron la caminata el mirador mañana Eva quiere ir a hacer yoga al mirador así que quizá terminamos haciendo yoga ya temprano vengamos desayunemos tenemos un buen cafecito y continuamos nuestro camino ya les cuento mañana qué tal pues sí me ha traído bien temprano a hacer yoga mirenla ahí está haciendo yoga y son las 6 de la mañana son las 6 de la mañana estaba en el amanecer, estaba en usar el sol ya clareó pero estaba en usar el sol y mirenla ahí está y